Música Estas son las 15 del 15, yo soy Jennifer Contreras. Ya suman 8.864 casos de personas con VIH en el estado de Michoacán. La enfermedad viral se sigue expandiendo y mantiene como focos rojos a las ciudades de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Hasta un 80% de los municipios michoacanos están expuestos a los efectos de los frentes fríos y las bajas temperaturas. Con registros cada vez más bajos en los termómetros, la vulnerabilidad social, la pobreza e incluso los accidentes por intoxicación se mantienen como foco rojo. Mejorar el diagnóstico del VIH en México es fundamental para reducir la transmisión del virus, ya que se estima que al menos 3 de cada 10 personas infectadas no saben que son portadoras y, por tanto, pueden transmitir el virus a otras, consideraron especialistas. El último miembro del contingente relativamente pequeño de México en la Segunda Guerra Mundial ha muerto, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya y Carolina Arángel Gracida, secretaria de Bienestar, entregaron apoyos a 405 familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer, lo que representó una inversión de más de 17 millones de pesos del programa que impulsa la Administración Estatal. Alrededor de 300 kilogramos de pastillas de fentanilo fueron asegurados por elementos de la Fiscalía General de la República Delegación Sonora, en un cargamento de cocos que era transportado en un tractocamión en Pitiquito. El Kremlin rechazó las condiciones plantadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para dialogar con el mandatario ruso Vladimir Putin sobre Ucrania, afirmando que Moscú continuará su ofensiva. El número de ataques contra escuelas y personal educativo aumentó este año, según el secretario general de la ONU, para los niños y los conflictos armados. Unas 12.000 personas mueren al día por accidentes de tránsito. Los homicidios, los suicidios, los actos violentos y la desigualdad representan tres de las cinco principales causas de muerte entre las personas de 5 a 29 años. La cuenta de Twitter de Kanye West fue suspendida por Elon Musk tras publicar la imagen de una esvástica y una estrella de David entrelazadas, al considerar que incitaba a la violencia. Volcadura de autobús deja tres muertos y 36 heridos en carretera Oaxaca-Tuxtepec. El camión regresaba de la toma de posición de Salomón Jara cuando cayó en un barranco. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio a conocer que se reanudaron las operaciones tras suspender aterrizajes y despegues por casi dos horas debido a un banco que impedía la visibilidad en el puerto aéreo. El Infonavit informó que de no cambiar su crédito a pesos antes del 31 de diciembre de este año, las personas con créditos en salarios mínimos tendrán que pagar una mensualidad mayor. El IMSS alertó sobre los esquemas que utilizan gestores para simular relaciones laborales y estafas que se anuncian en redes sociales y medios electrónicos que ofrecen afiliación mediante pagos desde 900 pesos. Dentro del presupuesto público de Michoacán se etiquetaría una partida para otorgar seguro de vida a los 3.660 elementos de la Policía Pública Estatal o Guardia Civil del Estado, según proyectan los diputados dictaminadores del Paquete Económico 2023. Estas fueron las 15 del 15. Yo soy Jennifer Contreras. El Medios Televisión presentó